¡Háblame, queridos zapasos! Vamos a empezar con el primer comentario. A ver, Darío Rubén Kluger Castillo. ¿Por qué ponen tan largo su vaina, compadre? ¿Por qué no ponen sus iniciales? Gracias, Pochungal, por ser tan auténtico. En el show programa, un gran abrazo y bendiciones. Gracias, Darío. Chévere. Se agradece. Madre, me han fallado los lentes ahora. Te maleaste, Ximena. Cerdens, ¿no? Sí. Cerdens. Y como siempre, hoy disfrutaré de tus entrevistas icónicos con grandes exjugadores. Un saludo a la distancia desde Italia. Mi estimado Azbilla. Azbuya. Azbuya. Con H. Azbuya, una celebridad rusa. ¿Qué es eso? Bueno, y si señorita no puedo decir nada. Veste, concha. Si eso... Yo tengo ese sticker, ese sticker yo lo tengo. Qué bueno, Diego. ¿Masale manejaba su carro? J, qué malo. Bueno, si eres mujer, disculpa, ¿no? Pero si eres hombre, con... Machito Callao. ¿Qué machito come si se abierta un... No, no creo. No, madre, no. Uchungo, mi brother, todos tus programas salen chéveres. En casa lo vemos hasta dos veces. Ja, ja, ja. Con el zapazo mayor. Tu profe Manuel Mayorga. Ah, un pajarito nos dice que vas a subir a New York. Confirma. Saludos. Bueno, si es tu profe, mi profe Manuel Mayorga, el jugador del Espolvo de Alianza Lima, Selecciones, crack, metía patada el profe, dice, cable pelado, fue mi entrenador en la Selección Infantil, profe Cruzado, Roberto Chale, Manuel Mayorga y el profe Lucho Cruzado, Lucho Ruiños, el arquero. Mi profe muy pequeño, gracias a todos ellos por las enseñanzas, por el cariño que nos tuvieron. Y al profe Manuel Mayorga, un fuerte abrazo. Toda su familia siempre los veo por las redes, pero ahora que vamos a Nueva York están viviendo por allá. Espero verlo y darle un fuerte abrazo al profe. Gracias, Ludena, ¿no? Felicidades y abrazos a tu producción y todo tu programa. Saludos, Puchungo, desde Piscatahuay, ¿no? New Jersey, a toda la familia Ludeña, en Chorríos. Acá estamos al límite, estamos en Surco con Chorríos, ¿no? Cerquísima. Estamos en Náutica, 19, 14. Estamos acá nomás en el límite. Casi se han levantado un carro acá al costado, tengan cuidado. Un abrazo, un abrazo a la gente de New Jersey. Voy a estar por allá una semanita en un evento próximamente y voy a estar en un evento también en el rico Miami. Gracias por la invitación a todos. Víctor Rodríguez Aliaga, te felicito, Puchungo, un tremendo jugador en la cancha. No sé en otras. Te felicito, un programa fresh excelente. Un abrazo, hasta que a veces no sé si me derrentan cuentas o me hacen triza, ¿no? ¿No? Jay Coselis. Un saludo, Puchungo, de otro chalaco que siempre te veía bien acompañado en los campeonatos relámpagos de Lazareto y Tangna Norte. Ahí llegas con Gualdí, Rebocio, Balán, infalible y varias amigas. No hablo más porque te quemo. Mándale saludos para mi esposa Rosa Elena. El 19 de su cumpleaños. Un beso para Rosa Elena. Yo soy del 20. Imagino que estamos hablando de marzo. Yo soy del 20. Pisis, último día de Pisis somos. Un abrazo. Así como me has quemado, yo también te veía a ti con una chica. Espero que sea tu esposa también. Se quemaba también de ley, ¿no? No, mentira. No acuerdas. Pensé que no ibas a tener bronca en la casa. Pero sí, siempre bajábamos. Lazareto es Tangna Norte de mi barrio. Pues yo me crié, nací ahí en Lazareto, en la 10. Y Tangna Norte y Lazareto era clásico para nosotros en la esquina. A tomar sus tragos, a conversar, a escuchar música. A ver a todos los vagos ahí. Rubén Guzmán, 3297. Hola Puchungo, te saluda un peruano desde Córdoba, España. Hincha de tu programa Carcajadas. ¿Tú nunca fuiste a los clásicos en mi barrio del Torito Araujo? Me pregunta. Fui dos veces. No pude jugar ninguna porque tenía partido. Pero fui un par de veces. Un ratito cumplí y me fui. Otra me quedé hasta... Se jugó sábado. El martes me fui a mi casa, claro. Qué abusivo. Jugaba Tyson para Alianza, que es el hermano del Torito Araujo. Y el chato Araujo, al ser el de la U. Los clásicos ahí en el rico Agustino. A mi mujer española le gusta tu programa, mándale un saludo. Se llama Carmen Bazán. Y dale U, dice. Señora Carmen, un placer. Gracias por ver un programa peruano, por divertirse. Cuide a su esposo. Cuide a la lengua porque es bien chismoso su esposo. Un abrazo Rubén. Hugo Rodríguez, 4003. Hola querido Puchungo, espero que estés muy bien. Y te sigan sonriendo los éxitos. Puchungo me dijo, ¿no? Porque todo el mundo chabelo, ¿no? Puchunguito, una pregunta. ¿Dónde queda tu restaurante? ¿Qué días estás ahí? Sí o sí, me va a agradar saludarte, hermano. Muchos saludos y dale U. Es Benavides, 4239 Surco. Los viernes, los sábados, casi siempre estoy. Diez semanas tendría que caer algún día que pueda caer por ahí. Pero te espero siempre, mi hermano. Gracias, Hugo, por estar ahí. Carlos Giovanni Astudio Aliaga. Te veía siempre en Lazareto cuando cerraba la cuadra. Salud. Siempre me hablaba de ti. Mi padrino Percy Yáñez, Giron, Ancash. La 8. Claro, mi tío, ven. Invita a Germán Carti. Apunte de producción. Regala entradas para la Liga 1. Éxitos. ¿No quiere para la Champions también? Para que todo pide, compadre, también. Un abrazo. Sí, mi tío Percy Yáñez, hermano de mi viejo. Ahora vive en Estados Unidos, era de la 8, ¿eh? Ancash he bajado ahí, siempre ha saludado a mi tío. 11 hermanos eran también. ¿Cómo se llama mi tío Jorge, mi tío Lenteja, mi tío Percy, mi tío Carlos? Esa es su madre. Mi tía Rita se va a molestar ahí, mi tío Quique. Mi tío Quique, ecológico. Ecológico, mi tío. No puede ver nada verde. Porque va para el cerebro, todo lo verde va para el cerebro. Un abrazo para mi tío Quique. Bueno, les agradezco por estar ahí. Ya saben, si quieren que salgan tus saludos, suscríbanse y denle clic a la campanita. Ahora, seguimos con la entrevista. ¿Te no estabas besando? ¿Te encantaba? ¿Cómo te encantaba? Estaba dando besos y todos jugaban y tú no jugabas. Todo el mundo me vacila con eso. Ahora se te va a caer la careta, compadre. Ahora van a ver lo que haces. Como el que es bravo, ahora vas a verlo. Un momento que se diría así, ya no estabas en el carro, yo creo que ya estabas abajo. Ahí voy. Espérate. Tu hermanito, chatito. Y yo ya estaba en el séptimo. ¡Caña, monstruo! ¡Déjame! ¿Tu gemelo? ¡Déjame, porque me está bien concentrado! Nos agarramos en la ducha. En la ducha. Me estiraba la mano ya. Con la miel en los labios, porque la metía más que una... ¿Una chica nueva? Una chica nueva papá y la veía. Michael, Michael. Y ella es Michael. Michael, pero en trigger. Yo trabajaba en un estudio de abogado. Yo no tenía nada que hacer con este... ¿Qué hacía así? Y yo era el que ponía la patita. O sea, abría la puerta, quería cerrar. Y yo ponía... Este programa llega gracias a... Baterías Etna. American English. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Otro sábado más. Gracias a la gente de Epo, a la gente de American English, a la gente de Etna. Hoy tenemos un programa de doblete nuevamente. O sea, un trío. Que acá le gusta a alguno de acá. Hay uno que ya lo hemos tenido entrevistado ya, de conversación. Uno de los más guapos del fútbol peruano. Pero ahora tenemos... No sé si el segundo o el primero. Este es el más delicioso. Ahí están los goleadores. O en el boy con nosotros. Del rico Agustino. Eso clásico que hacía ahí en esa rica tierraza que nos hacía allá. Más demorado lo que terminábamos tomando que jugábamos. De ahí, Inter llegó a la U, el equipo de sus amores. Melgar, donde tuvo una delantera fantástica, que vamos a hablar de ello. Puro feo. Puro feo. Puro arreglado. Yo tengo juguetes. Carismático. La gente lo quiere un montón. Este enano saltaba. Tienen que verlo. Más me pasaron unos videitos ahí de cómo saltaba el chato. Quiero recibir a mi hermano. Primero al invitado que recién vamos a tener. Que es Osvaldo Araujo. ¡Oh! ¡Qué cara, eh! Y la compañía que siempre va a estar, el más guapo peruano, el José Luis, el Puma Carrano. ¡Qué lindo! Y Juanitos. ¿Cuántos guáteres has hecho? No, el caso has hecho en el Lolo. El capitán. El nuestro capitán. Juanitos, gracias hermano por estar acá. Y estuvimos con el Puma. Queremos juntarnos. Recordar los tiempos que concentrábamos. ¿Cuántos años concentramos en el Lolo? Bueno, Puma ha tenido 30 años concentrado en el Lolo. Pero nosotros hemos pasado cerca de juntos como tres años. Más o menos cuatro años. Y esto era mata de aire y risa. Qué rica concentración. Se extraña esa concentración. Yo no vivía también, aparte en el Lolo. ¿Tú también te cansas de dormir? O sea, que no penaban ahí. No, no llegaba. Este susto de fantasma. No, no llegaba. No llegaba, no llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. Ya hay una cruz muy grande. Y sobre todo los pollazos que le metía a los fantasma. Qué rico muchísimo para meterlo. Pero este susto tenía una fábrica, ¿no? Sí, sí. Fábrica que Poyolos tenía mi compadre, ¿no? ¿Por qué se acuerda de lo malo? ¿Por qué de lo bueno? Mi compadre. Estábamos almorzando. Permiso, decía. Y salía todo el alma. Y ya le ponía nombre, ¿no? Qué bravo. No, pero lindo, lindo. Hablemos ahora de los feos. Ahí estás. Vamos a ir acá. Hay que agradecerle a la gente de Náutica, 1914, Avenida Guardia Civil Sur, Manzana B1, Lote 5, Urbana Santa Rosa Surjo. Es casi el límite con chorríos. Ahí van a encontrar en la misma avenida, tienen estacionamiento. Ahora van a ver la bajada. Van a ver ahora. Vamos a probar. Buen combo, buen combo. Vamos con el titular, dueño este... Uribe. Cachiño, Uribe. Cachiño, Uribe. Cachiño, Uribe. Cachiño, Uribe. Cachiño, Uribe. También es el hijo de espuma. El hijo de espuma no se dejo con mujeres nomás. No, ese es el hijo. Cachiño, Uribe. Un abrazo para él. Te quiero mucho. Claro, buen perro, buen perro. Vamos a poner la foto del hombre. Nos invitaba a su local, el hombre muy amistosamente y esto desgraciamos bastante. No, 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 lo queremos mucho. Becerrito en busca de su sueño. Becerrito es cuando eres chiquito, después fuiste torito. Claro, está bien, hermano. Ovaldo Araujo llegó ahí, llegó de Ica para cumplir su meta de ser futbolista. ¿Cómo lo ves, compadre? A la recono. ¿Cómo que tan mal? ¿Qué es eso? Papacito. ¿Un water ahí? ¿O eres un artista de cine? ¿Ah? ¿Un artista de cine? ¿Ah, te vas a hacer película ahí? Ahí también hay una película. ¿Quiénes son esos muchachos que están ahí? José Arreguedas y Orlando Rosales, delantero del Inter. ¿El Inter? Este es el Inter. Sí, está el Inter. ¿La buena nacional atrás? No, es el Trujillo. Es una foto en Trujillo. Está ganadora. Oh, bien. ¿Cómo lo ves, compadre? ¿Cómo lo ves? Sí, está rico. Su puntaje. Algo real. ¿Cómo le pones su puntaje del 1 al 20? Debe un millón. Es por ti, compadre. No, se agradece. Vale. ¿Llegas de Ica? De Ica. ¿Juegas allá en tu cerrazo? ¿Por eso es Ayuca? Claro. Yo he sido iqueño. Soy, porque estoy vivo todavía. Iqueño. Me corría aguacachina. Me corría el río cuando se secaba. Y era arena, como en la playa. ¿Y ahí peloteábamos? Y ahí peloteábamos. ¿Ah, por eso? Por eso que tenía, pues, un buen salto, buena potencia en las piernas y mi barrio acomayo. Y jugaba bien. Mi barrio era bravo. Y jugaba bien la pelota. Para que no te ranchen. No, no, ranchen. Para que no te ranchen. Ahí hubiera terminado. Ya. Hubiera terminado ranchando. Tenía a mi vieja, que mi vieja no mataba. ¿Te acuerdas? Mi tía Mabrato. Tío Prieto, claro. Prieto y mamá morena, sale de esta hermosura. Hermosura, pe. No hay nada que hacer. Yo no sé cómo salen así. Hasta ahorita me sigue explicando. No sé qué pasa. ¿Qué estábamos pagando algo en esta vida? Cuando llegas, sales de ahí, te vas al Boys. Ajá, pero al Agustino. Al Agustino primero. ¿Y cómo llegas al Boys? No, no es del Agustino. Está bien lejos vos. Imagínate, imagínate. Tenía una enamoradita que me facilitaba los pasajes. ¿La cañera? No, por eso te digo. Tuerta, tuerta. Tuerta, tuerta. ¿Te ha arreglado? ¿Tuerta? ¿Te ha arreglado? No, no. ¿Te ha arreglado? Mi papá trabajaba en Pisco. Mi papá trabajaba en Pisco, en construcción. Mi papá era maestro. Y mi mamá en Ica. ¿Y te cayó todos los cementos que te cayó a ti? Y ya pues de esa manera yo me iba del Agustino hasta Yaguarhuaca. Al Yaguarhuaca, claro. Que ahora es la región callada. La vía de Bordíva. La vía. Hasta ahí llegaba todos los días. Mira que llega el momento. Un momento llega el profe Mendoza. El profe Adrián Mendoza. Adrián Mendoza. Adrián Mendoza. Llegó hace dos años creo. Llegó a Agustino, a mi barrio. Te lo juro que me puse a llorar. No calmaba las lágrimas de ver al profe. Que vea de dónde yo salía para irme hasta el entrenamiento. Me dio mucho gusto verlo a él en mi barrio. En la puerta de mi casa. Llegas ahí al Bois. En el Bois estaba el profe La Rosa y el profe... Adrián Mendoza. ¿Antes estuviste en Cristal o fue después que fuiste en Cristal? Sí. No, antes. No, no estuve. Fui a probarme en Cristal. Fui a probarme en la U también. ¿Ah, sí? Claro, yo fui a probarme con mi mamá. Mi mamá me llevó. ¿Qué año? Yo estaba chiquillo. Tendría 10 años. Lucho Cruzaba era el entrenador de... Ah, yo ya estaba ahí. Claro. Ya estaba. Ya estaba. Menores. Y me prueban, pero había como 500 también. Era marzo. Yo te juro, no te miento, metí tres goles de cabeza. En esas pruebas, ¿no? Chiquito siempre. Chiquito, ¿no? Y Lucho Cruzaba, mira, sí. ¿Se asustó? También, sí. No, por la calidad. La calidad, la calidad. Claro, porque en tres goles de Chimba. Tres goles de Chimba y por lo chiquito, ¿qué? Ya más fue, ya más la atención, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? El equipo ya está. Ya estábamos para comenzar el campeonato. Chabuca Grande se llamaba ese campeonato. Claro, Chabuca y Lolo Fernández. Habían dos. Había la prensa con él. Claro, claro. Entonces, me dice, tienes que regresarte en diciembre. Me dice, diciembre, estamos en marzo. Ya le dije, profe. Ya te he estado. A mí me pasó también igual. ¿Te pasó lo mismo? ¿Sí? Sí. Claro. ¿Te mandaron volver? Me estábamos sacando y habló el Chevo de Oroja. Vamos a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo chotearon. Tuviste suerte entonces de que tuvieron ellos ahí. Claro, claro. Tú no tuviste esa suerte. ¿Cómo es la vida? No. 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 Estoy grande. Yo era chico. Es más, yo fui con otro muchacho que tenía un metro ochenta y tanto. Y estaba esa categoría, donde estaba Loyola, Julio Aliaga, Elo Cuarteaga, Papacito Aliaga. O sea, ves a todos los jugadores, ¿no? Y me sentaron una semana, no me probaron nunca, o sea, nunca llegué a la cancha. Espérense, ya mañana a bañarse, me llamo. A bañarse, lunes. El día viernes pasa el panadero, pasa por ahí el panadero de Chorrillo, yo viví en Chorrillo en ese momento. Y le digo, pero Rubén, ¿sabes qué? Yo soy de Chorrillos, habla con... Solo quiero un cachito nomás, un cachito, cinco minutos. Y ahí fue, pero dile que soy tu sobrino, pero no le digas que soy de tu barrio, porque si no, ya sabes cómo viene. Tiene que ser familia. Y dile que es tu familia. Le dice, oye, el hombre de mi barrio. Ah, Fernando. Ay, hombre, necesito una oportunidad, hermano. Ay, 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 Rubén, no te preocupes si me deja ahí, puta. Oye, tú eres bocón, mi hijo, ¿no? Ah, tienes que esperarte, puta. Fue contra. Tienes que esperarte tu oportunidad. Ya, eso fue como un detonante para retirarme y decir, ya se acabó el fútbol para mí. Así tan simple. ¿Y qué pasos seguís ahí, con esa decepción? El porvenir, el mundialito. Juegué el mundialito, me pagaban bien. Chibolito. 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 Me pagaban bien, hasta que el profe La Rosa me ve en ese campeonato que se llamaba La Prensa. La Prensa. Desde el barrio La Prensa. Todo el mundo juega esos campeonatos, ¿no? Todos, todos. Claro, bueno. Yo jugaba para el boi de Chorríos. Y el profe me invita, porque yo fui... Y la U también. También tenía equipo. Cristal también tenía equipo. Todos tenían equipo. Pero con otro nombre. Con otro nombre, ¿no? El boi tenía un chacarita. Este grande aventín. Este grande aventín. Este grande aventín. Llegas al porvenir y el profe La Rosa te dice para ir al boi. Para ir al boi. Llegamos al boi y era su monedador. ¿Y la distancia? Su engrés. ¡Uh! Como te digo, ¿no? No podía llegar a los entrenamientos. Tenía mis germitas que me habilitaban la moneda para llegarme a habilitarla. Estaba rico. En esos momentos estaba más rico. Estaba bien rico. Andaba de moda. Estaba de moda. Estaba de moda. Estaba bonito. Un bailarín. Un graciazón. Una buena labia. Hay que hablar bien. Hay que hablar. Hay que hablar bien, cara. Graciosón. Graciosito. Venía del water más rápido. Pasaba por todos los canales. Pasaba por todos los canales. Pasaba por todos los canales. Algo más bonito. Y ya pues, hermano, ¿no? Ya llegaba al boi. Es más, yo entrené una vez con el primer equipo. Y me dijeron para ahí, para conversar con el comandante Lavarte. ¿En el astillero? En el astillero. Yo estaba en el astillero sentado ahí. Y si el comandante, tenlo por seguro, que hasta ahorita estaría sentado. ¡Claro! Espérense yo. ¿Para qué quiere plata? ¿Para qué quiere plata? Ahorita vengo. Y salía. Y salía. Y la secretaria ahí. Una hora, dos horas esperando. Señor, ese joven, ¿quién espera? El comandante pesita insuficiente. El comandante ya salió por atrás. Ya se fue hace, hace como dos horas. Y también, eso te llama a una decepción de futbolistas. O sea, ¿qué hago en el boi? No me pagan. Vengo con esos problemas de pasaje, de movilidad. Y... No, no. No hago nada acá. El Mundial de los Polinesios me pagan mejor que estar dándole vueltas aquí. Así de ser. Pero tú hincha la U. Hincha la U. Sí, toda mi vida hincha la U. Y tú tuviste chance de llegar a Alianza. Tuve un chance de llegar a Alianza. Me lesioné. O sea, el Inter. O sea, si vemos la... El recorrido deportivo. Es el Cantolao. El Cantolao. El Profe La Rosa. Claro. Agarra ese equipo. Claro. Entonces el Profe La Rosa agarra ese equipo y me busca. Me busca... Me busca a Pocho Río y yo vivía en la U. Y tú ya estabas jugando en Cantolao. No, no, no. El Profe era el entrenador de Cantolao. Ah, mira el Profe La Rosa. ¿Dobleteando, Profe? Dobleteando. Él y... ¿Cómo se llama? Y el Profe Mendoza. ¿Y el Profe Adrian? Los dos, Adrian. Estaba ahí. Entonces él me encuentra. Lo llama, Profe. Profe, ya no me hable de Bois. No me hable de Bois para nada. No, mis hijos. Yo estoy agarrando el Cantolao ahorita. Segunda profesional. Y yo estaba... Más metido en el mundialito. Le digo, Profe. Bueno, hablemos de monedas. Es lo que es hoy 300 soles. Lo que es hoy 300 soles mensuales. ¿300 soles mensuales? Profe, puta, no seas malo. Profe, yo tengo que venirme el Agustino. Tengo... ¿Tengo que entrenar? ¿Ah, no quería entrenar? ¿Por 300 mangos? ¿Por 300 mangos? ¿Por venir te pagaban más? O sea, 300 dólares vos. ¿300 dólares? ¿Por qué te costó la bajada del octavo piso? 300 dólares. ¿300 dólares del octavo piso? ¿Por qué te metes a hablar eso? ¿Y ahí? Y ya, pues, caminé a decirle sí. El señor Cordano era un tipo que tenía una... Vendía camisetas de marca en Grau, creo que se llama. La plaza Grau en el Capayá a la Punta. La plaza Grau donde se sale el mar siempre. Donde se sale el mar. Ya. Ahí tenías una tienda deportiva. ¿Sí? Vendía este polo sal... Nadia... ¿No se veían así? Era lo pituco del barrio. Sí. Lo pituco del Callao, ¿no? Y me daban de prima, me daban un polo Lecoff. Me acuerdo. ¿Pero era un gallito? Un gallito. ¿Pero era gallito o estaba al revés ese gallito? Un mojobet. La foto de Puma. Lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo. Entonces, mi prima y comencé a jugar. Y se convierte al próximo año en el Inter. El Inter de San Borjo, el Inter de Pereña. Ahí sí hubo plata. ¿Ibas a llegar a la Alianza? Sí, iba a ir a la Alianza. Porque me lesionó la rodilla en un partido. Inter con... Con el mejor aljero del Perú del mundo. El Chacal. El Chacal Herrera. Así es. Que más descanse. Con él, salto y caigo y me rompo los menicos. Me voy y entonces... ¿Te rompiste con él? ¿Me rompiste los menicos? Para Alianza, ¿no? Para Alianza. Ahí fue donde yo, después de la lesión, Vianueva, Polo Vianueva. Me dice, vamos donde el doctor este de Aparicio, que es un doctor que es muy bueno. Polito Vianueva, el que vive en Palomino, ¿no? En Palomino. Un abrazo para la familia Vianueva. Polito. Y nos vamos y nos encontré. Lo encontré a Marco Calderón, ve. Estaba así. Profe. Oye, ¿usted no es Araujo? Sí, profe. Oiga, como usted quería hablar. ¿De qué, profe? Tú tienes que ser jugador de Alianza. Tú eres un jugador típico de Alianza. Pícaro. Saltas. Eres rápido. Tú tienes que estar aquí. Yo mismo te voy a hacer tu contrato. Me vas a buscar en diciembre. Yo no soy hincha de la Alianza, pero te emociona, porque te está hablando un equipo grande de Perú. Y Marco Calderón. Y Marco Calderón. Mucho, mucho más. Con Silberio. Claro. Su causa. Y listo. O sea, el contrato. Estaba ya con el técnico, ve. Viene la tragedia. Estamos hablando de octubre y estamos hablando de diciembre, ve, ¿no? Viene la tragedia. Fue al inicio de diciembre, ve, ¿no? Sí. Inicio de... Entonces, cae Alianza y se caen las ilusiones, se cae todo. Todo, ¿no? Porque Alianza renueva todo. Después la tragedia y como que quedaste en el aire, ve, ¿no? Yo tenía ya contrato con el Inter. Ya yo, cuando Marco Calderón habla conmigo, ya yo tenía contrato de los chochos. O sea, ya había un arreglo de equipo. Ya había ya. Entonces, más o menos pasa la tragedia y más o menos 20 de diciembre, 21 por ahí, sale en el periódico, esas cocteleras chiquitas salen. Osvaldo Araujo, del Inter a la U. Mi mamá, pues mi mamá, mi mamá saltaba. Hijo mío, ¿qué pasó? No sé porque conmigo no vienen conversando nada. No sé, mamá, no, no, de verdad no sé lo que están hablando, pero bueno. Pasan dos días más y vuelve a salirme. O cuando Araujo, Inter a la U. Esos chismes siempre, tienen algo. Ese pedacito tienen algo, mucho es cierto. Lo que pasa es que eran muy amigos con Jorge. Jorge lanzaba, lanzaba esa vez, la lanzaba. Jorge en serio. Y me voy a jugar una pichanguita al callao y me encuentro con Bife. Con Don Alfonso. Semillitas, Semillitas. Semillitas hemos ido a todos lados, a todos lados. Semillitas bravas. No, me dicen que baila bien. Este bailarín. ¿A dónde vas a bailar? No me hagas sonreír. Con respeto. Tú has concursado una cosa es bailar, otra cosa es concursar. Tan feo, tan feo concursar. ¿Todos podemos concursar, sí o no? Ese paso de... ¿De la Malagua? El otro también, el... Ah, la penadita de... Oye, mía, mía. Eso me sale durmiendo, durmiendo me sale. ¿Estoy durmiendo así? Profesor, mira. Mi compadre Rebocio ha ganado. Kuto ha bailado todo. ¿De quién se acuerda? Rebocio. Escúchame. Papacita eres. Rebocio. ¿Por qué baila? Porque baila bien. ¿Por qué de callao? Tú tienes acá tu conclusión primero. ¿Concrucción? Ponte a estudiar. La sucursal del baile en el Perú, Salsa, es el callao. Lo que me impresiona... No, eso no baila bien. Escucha, escucha, escucha. Escucha lo que me impresiona. Acá viene. Acá viene. Acá por este lado viene. Escúchame lo que estoy diciendo. El callao para Salsa. Este no baila bien. Pero escúchame, pe. Esa vaina... A veces te dicen baila mal por rating. Te obligan a bailar mal. No, no, no. Él era por su paso, pe. Malagua y peinadito. Tenía huevo. Todo bailaba igualito. Con eso ganaba. Cumbia, Salsa, Mereña. Un chalaco que no baile Salsa. Este y mi compadre Balán. No baila en un... O sea, lo es. Es rating. No sale de televisión. Con otras músicas. No sale de televisión. Y ahora va... No sale de televisión. No sale de televisión. ¿Balán? ¿Estás invitado? ¿Estás invitado? Tienes que invitarme. No, tú no vas porque seguramente va otro guate. Por un guate. Oye, mi feliz cumpleaños, hermanito, te saludé. Gracias, hermanito. Te saludé, te saludé. Después de tres semanas me saludo. Yo no sabía que se tenía que bailar mal. Es así. Es rating. Tú bailas mal también en los tonos. En todos. En todos. En todos. En todos. Profesor. ¿Y por qué no nos llaman a bailar? Y a usted... Pues a reír. Por eso, pe. Pero por eso. No. A él lo van a llamar porque ahorita hay una vaina con Christian Meyer. Parece que se va de viaje. Necesitan uno que lo suplante. Uno que lo suplante. Ahí está. ¿Tienes tiempo o no? Voy a pensarlo. No sé si va a reemplazar a Christian Meyer o a Martín Parván. A Chukito Real. No. ¿La vio o no? Compadre. Mira, compadre, esta fotito. ¡Guau! Esa foto. El Inter. ¿Esta hermosura quién es? ¿Esta hermosura quién es, compadre? ¿Cómo lo es? ¿Qué pasa? ¿La habían golpeado? No, no, no. ¿Ya había acabado el partido? ¿Ya había acabado el partido acá? ¿Era el fútbol o era el boxeo? Bien la producción. Bien ahí. Bien ahí. Muchachos, no se olviden de suscribirse. Si quieren seguir luchando en la banda, se van a vacilar. Ahí viene una bajadita, muchachos. De todo manera. Porque no hay. Hablando de los chalacos. De los bailarines. De los bailarines. ¿Pero serán chalacos, de verdad? A ver. A ver si te llevan algo. Toma. A ver, Dios. Ya hay un reloj o algo. Ya estamos arrancando nomás con la bajadita. Adelante, gracias. Uy, tiradita náutico. ¿Y por qué te lo ponen a ti? Tiradito. Tiradito. Mis queridos sapos, ahora por fin. ¿Quieren hablar inglés como yo? Ok, no me sigan. No mentira, es una broma. Estudien en American English para que hables como los bravos. No seas como yo. Ya me tocó ir al extranjero y no sabía ni pedir una botella de agua. American English. Aprende inglés con los mejores. Mi compadre, carré. Otro es malo. Toda la vida lo has puesto en el ranking, chato. Chato, a ti te han puesto en el ranking varios. Yo he sacado cara por ti, pe, compadre. Te conozco de chibolo, pe. Un poquito ahora pensaba que estamos arrugaditos, pe. Pero la gente que te pone en ranking te pone mal, pe. ¿Y tú? No, no, no. Mira mi compadre con su mordida de lengua. Claro. No te burles, ah. El toro entrado a cancha crema. Oswaldo logró su sueño de estilo. En su cerro. En su cerrito. Qué buena foto. Qué buena foto. Qué buena foto, compadre. Está ahí lleno. Miren la facha de mi compadre. Y de focafafán ahora sacando la lengua y fui al primero. Que se den cuenta. Está bien o no? Sacar la lengua, compadre. No tenías que comer en la casa. Que se me parecía la lengua. Compadre. Tu sueño hecho realidad. Sí. Llegar a la U. Tú me imagino lo veías al Puma, pe. Cuando estaba un muchacho. Hasta que verlo en la cancha y tenerlo. Cuando recién llegas a... El Puma era el papá nuestro, el que nos recibía. Es verdad. Es verdad. Llegaba muchacho. Y que nos hacía sentir como en casa. Y es más, los consejos de él eran buenos para saber dónde estabas pisando. Ya no era el Inter ya. Ahora es la U. Ahora estás hablando de un equipo que tiene que estar en los primeros puestos. Intentar el campeonato y siempre adelante. O sea, no es el Inter de un equipo muy bueno pero de media tabla. ¿Recuerdas tu primera entrada Lolo y tu primera aparición con el Puma? Sí, sí, sí. La primera entrada fue Oblitas que me recibe. Ya. Con su beso. Con su besito. Es que no estaba beso. No estaba beso. Te encantaba. Te encantaba. Pero te encantaba o no? Estabas dando besos y todos jugaban y tú no jugabas. Te encantaba o no me dijeron. Y ahí. Ya pues sí. Ahí el Puma, ¿no? O sea, los más jóvenes en ese momento era... El Puma, ¿no? Usted era el más joven. Porque los otros eran mayores, ¿no? Leo. Samuel. Rey Muñoz. Rey Muñoz. Lucho de Reina. Chirinos. Todos eran mayores. Quien tenías que acoplarte, alguien que ya tenía el Puma. Ya venía con Copa Libertadores el Puma. Claro. Ya lo sabía. ¿No te gusta ahí el Puma? Claro. Ya sabía, ¿no? Si ves a uno de los referentes eran todos, pero... El más jovencito y que te podías acoplar a tener tema de conversación. Claro. Era él, ¿no? Y a él... Vamos, porque nosotros hemos llegado con Balán ese mismo año, el 8-8. Con Roberto. El Chemo. El Chemo. 8-8, ¿no? Gualdir Sousa. Gualdir Sousa. Gualdir Sousa. Y el loco... Martín Beratudela. Claro, el loco Beratudela. Claro. Yo ya estaba ahí. Yo había ido un año antes. Un año antes. Y tu primera... Ah, tú eras el menor entonces, Pe. Claro. Claro. Pero tu primera... Según. Según, ¿no? Según. Llegó. Pero llegó con unos años... ¿Así? ¿También? Te dicen que me bajó la edad. Pura peluca. Pura peluca de acá eras tú. Y abajo también. Y de acá también. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a ver la foto. Tiene un pelucón. La foto manda. Vamos a ver. Él habla. Todo el mundo me vacila con eso. Ahora se te va a caer la careta, compadre. Ahora vas a ver lo que es el Puma. Que el Bravo ahora vas a verlo. No sabes, Pe. No vale burlarse ahora. No vale burlarse ahora. No más te digo. No, no, no. Según qué, Bravo. ¿De dónde? Bravo. El Pesuña. También. También. Las mejores uñas en el Club Universitario de Deportes. ¿Quién tiene? Roberto Martínez. Y el Puma Carrasca. Chuta verdad. Es espectáculo. Uno va a los pelicuristas, ¿no? Claro, Pe. Antes usábamos los chimpunes, esos eran más fuertes, ahora son más livianitos, te pueden chancar las uñas. Pero el puma sus uñas. Oh, son bacales. Tenías un televisor roto, ¿no? ¿Te acuerdas, compadre? Con lentes oscuros. Esas uñas tenían lentes oscuros. Martínez venía con luna polarizada. Había una puesta ahí de uñas. Los dos eran criminales, ¿no? Llegaba la señorita, ¿no? La pedicurista. Claro. Ya nos hacían las uñas. Le decían a Puma, ya, sácate la media. ¡Póntela, póntela! El tío Montejo, que fue de cáncer, nos hacían las uñas. Se quedaba dormido en un pie del puma, se quedaba dormido. En una uña. Lo cansaba, lo cansaba. Oh, qué ricas épocas, ¿ah? Claro. Llegas ahí, llegas. Tu debut. Debuté con el defensor Lima, metiendo un gol. En el segundo tiempo, porque yo ingresé. ¿Lolo o Nacional? Nacional. Nacional. Sí, Nacional. Puta, ni imagínate. Una alegría enorme. En la casa, la familia. En la casa. Mi vieja era una fiesta. Mi mamá, hincha de la uva. No te imaginas. No te imaginas. Mi mamá iba al estadio. ¿Eh? Mi mamá iba al estadio. Desde que yo jugaba en la liga, en el porvenir, en la uva. Mi mamá. Me fue a la equipa, se mudó a la equipa. Claro, mi mamá gritaba todo, hermano. Mi mamá le ha roto la cabeza a hinchas. ¿Cómo así? Y ha arrancado. Mi mamá. Recuerdo una final. El Inter, para llegar a primera. Estaba en segunda. Jugaba con Cañete. La guía de Cañete creo que era. Y abajo gritaban. Yo estaba jugando, mi mamá. Río. Agarren a ese nano maldito. Sácale la cabeza. Sácale la cabeza. Y en una que mi mamá. Oiga. Si. Ese nano maldito es mi hijo. Tenía un palo. Estaba con Taizo. Dice que mi mamá en el estadio nacional le ha arrancado. Mi mamá. Ya estaban. Habían pasado la comisaría del 28 de julio. Que estaba pronto. Un tapo de barrio obrero. Claro. Y dice yo. Antonieta párate. Ya no viene nadie. Sigue los carabuchines. Se metió en su buen palazo. Si. A veces se pelan. Te gritan y la familia está ahí. Está ahí. Nunca te vaciló que vas de la familia. Mi mamá no ha ido. No iba ¿no? Ah mira mi mamá en todo estaba. Si mi mamá también iba. Una neo está bonita de ahí de mi barrio. Jueba en la liga yo. También. Viene un tipo. O era un clásico ahí de barrio ¿no? Pero en la liga. Ya. También mi mamá estaba ahí. En la liga yo tenía. Dieciséis, quince años creo. Y ahí juegan en la liga. Juegan de cuarenta años. Mayores. Juegan mayores. Juegan mañosos. Me meten en un alce. Pues yo hago todo el ademán. Y caigo así. Me doy vueltas en la cancha. Y levanto así una ceja en el piso. Y la veo a mi mamá que venía corriendo. Y lo chapó al que me había levantado. De los pelos compadres. Todo el barrio se acuerda. Oye te acuerdas tu hija me ha pasado. Te ha pasado como 30 años. Oye te acuerdas tu mamá cuando lo chapó. Y en el piso, en el piso. A matar. Mi papá tranquilo. Mi papá tranquilo. Hasta que la tía era brava. Mi mamá no. Era brava. Es una negocia del barrio. Oye te acuerdas tu mamá. No era brava. No era brava. No era brava. Mi mamá. Mi mamá. En estas épocas. De los derechos del niño. Mi mamá tuviera. No. Caen a perpetua. Caen a perpetua. Mi mamá nos agarraba hermano. Le metía su tanda. No metía una. Que no va a meter. Mi mamá no. Si te veía. Hoy estás respirando. Todavía tengo una. Todavía se mueve. Mi vieja. Entonces ya se de donde vienen los golpes. Los golpes. Cuando sales a peleas. Tienes que salir con fuerza. No pero como la tía. Se le ha pasado la mano. 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 Bastante. A él y a Diablo Caraza también. A su sobrino. Mi primo de mi corazón. Si, si, si. Estaba en el agua. ¿Te acaso? No, no. Yo creo que este se cruzó conmigo. No hay un momento. Y en universitario compadre. Miren como saltaba este nano. Miren. Con pulizadas. Y el cabezón rinoso. Y eso le metían un puñete. Mira a ver. Y seguía para adelante. Seguía para adelante. Teníamos ya. El salto el nano. Tu rico chimponzazos. Feo, ah. Olimpicón. Olimpicón. Ah, él usaba feo. Era feo. Feo, feo. Era feo. Feo, feo. Feo, feo. Feo, feo. Feo, feo. Feo, feo. Ese ya venía de fábrica. Mira su chimpone feo de mi chato, feo. Feo, feo. Mira su suela, mira toda gastada, güo. Está bien, cara. Está bien. No, chato. De verdad. Ya este es fotón. Acá estamos los triquis. Ese es el campeón. Acá estamos los triquis. Es el campeón. Este día fue el 90, ¿no? Sí. El 90, claro. Está Sucsuc, Cleo Rojas. Mi compadito 13. Germán, el maestro. Maestro. ¿Todo lo hizo? ¿Todo lo hizo? Calián. 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 Luis Miguel. Luis Miguel. Es Lucho Miqui. Lucho Miqui. Mi tío Pedro Requena. Roberto Martínez. Yo. Juárez Balán. El Puma. Y la belleza. ¿A quién le va a dar alegría ese equipo? ¿A quién le hizo Pedro? 13. ¿Qué va a dar alegría? revendiendo. ¡Qué buena! Esta es la del 90. La de la final. Este con Fermán Leguia. Este fue con Puma. Sí, claro. Claro. Con Puma. Este partido fue el final. Este es el Gato Cuella, el Gato de el Profesor Fernández Después ya viene Pedro Requena, Foreman Cuella El Gato, como te bromeas con el Gato El Gato tenía su pelo y ya estaba poniendo su pelo rojo per el gatito que paga cáncer Y este venía y le decía, oh Gato, que tal el palido que te has echado Tenía un honguito que le haya salido del polo per Carachoso, ven para acá, le decía Eh, 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 ¿quieres que siga con entrevista? Ya pensaba, pues, lanzar la copeta, no mentira Ya sabes, suscríbete, tienes que suscribirte, tienes que darle like a la campanita y tu comentario Ahora sí, sigamos Gracias a la gente de Depor, gracias a la gente de American English, a la gente de Etna Y a los amigos de Náutica 1914, tiene el rico y delicioso Surco Avenida Huera Civil Sur, manzana B1, lote 5, urbanización Santa Rosa Surco Ya sabes, nos esperamos Mire, ya está acabando la jama, ya no quería hablar ya No, lo que pasa es que estamos hablando Aprovechamos, ¿no? Aprovechamos, ¿no? Compare, como chifas que de la vuelta a la mesa, compare Esta gente está que se empuja todo, eh Hablame, por favor Uy, sumare, que belleza esta Que belleza Ah, no, ahí sí ya Ahí sí estás arreglando la foto tú, ah Él se agradece, se agradece ¿Cómo lo ves? Mi hermano No, y al medio Como debe ser El más pintón al medio Claro Arreglando todo Adoro, Puma y Puchungo Compartir Camerín en la U Afianzó la amistad de los tres jugadores Esta es una amistad que están dos años de firme, ¿no? Dos años Otra bajadita, oiga Ah, no Hermanito Profesor Gracias hermano Te calé a mi, profesor tú No, no, te estás llevando la cosa, compare Ponla ahí, no Pero ponsela más lejos el Puma Porque este gusto se está comiendo todo Pare, en la U Esa famosa bronca por la culpa de De nuestro amigo Andrés Balán González Ay, ay, ay Qué bonita Que el loco este Agarró ese ¿Cómo se llama? Los palos esos El palo ese Del parque ¿Y tú qué agarraste? El carro Nada más Pero bien agarrado Bien agarrado Porque de ahí no te moviste tampoco Yo creo que era Era para una sesión de fotos, creo Balán me dijo, compare Se agarró el carro Y ahí no se movió Cuadra acá, me dijo Fíjate, ¿qué es el carro? Yo arrancó con Andrés Nos estamos concentrados Me acordamos en la hacienda, ¿no? No, no, no ¿En la hacienda? Por su tonio ¿Cuál está el carro ahí? En la hacienda, pues En la hacienda, pues En la hacienda, pues En el 28 de julio Miraflores Y yo dormía contigo, creo Porque yo dormía con Andrés Pero Andrés no estaba Estaba suspendido, creo Balán Y llega el negro con los ojos Que se le volteaban, ¿no? Hasta que Compare, ¿qué pasa? Me han sacado 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 ¿Cuál ahí nomás, mi hijo? Vamos a seleccionar rápido Vamos Tranquila Llamaron a este Llamaron al sargento El carabito El carabito Que en una banda Ocho punteros Ormeñito En un carro Vamos, compadre Balán estaba tan nervioso Que mi compadre temblaba Chapa la caña A raquetear Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y lo encontramos en el parque, ¿no? Claro La que se desgració la vaina Terminé en un broncón Al último Un botellazo Te cortó la... Íbamos a empezar a la guía La caña ¿A quién mandaron al carro? No, no, no Mandaron tú solito No, no, no Y yo creo que te fuiste Y no solamente a... Estabas hablando con el mudo Con el mudo Con el mudo Y Ormeño Yo me quedé ahí No, no, no No, pero te bajaron Para mirar mejor No, no, no Yo me cuadré como a... Tanto mundo foto Tú me cuadré como a 50 metros ¿A qué? A 50 metros ¿Por qué? ¿Y con tu largavista? Era un carro amarillo, me acuerdo Era un carro amarillo Tuviste con largavista, creo, ¿no? No, no, no Me dijeron, compadre, bajaron Y los dos bajaron, ¿ah? No, no, compadre Los dos bajaron Ormeñito y Bravito bajaron también Habrán bajado pero no metieron nada Nosotros estábamos encima de toda la gente No, tú estabas con uno El sargento estaba rompiendo una puerta Este correteó al que... Y Balán no tenía uno que lo estaba ahorcando Ese era el que le había faltado de respeto Ya, ese era el vacilón ¿Ya pilla pa' qué más? Bravito y el otro Si bajaron, pues no los vía No, no, no Creo que... Bajaron para... Para el lado de la puerta Yo me quedé solo Me quedé solo Y a la hora que ya viene Quiero que Bravito viene corriendo Y me dice Ya vamos Y sube Bravito Y se avientan por la puerta Y yo comienzo a avanzar Y comienzan a subir todos Claro Y este comienza a... Estaba ensangrentado ¿Dónde vamos? Ya tuvimos que traer al tío Montejo Para que le vea la... Yo me gané contigo Tú estabas como en el carro así En la volante Mirando nomás Te vi en tu mano una pestaña Yo creo que como se acerca ahí Te agarra... Lo hincos Lo hincos Que por mi madre Que era puñete Lo hincos Puñete No... Pero salieron como... Metieron un balazo creo No? Claro... Salieron bastante gente Y al día siguiente me acuerdo que... Leo Rojas... Se picó porque no le habíamos avisado Y ahorita se molestó con Leo ¿No? Ahí renunció Fue una irresponsabilidad total, ahí renunció el ciego, irresponsable, felizmente ganamos el partido contra Guaral, al chocarle a Herrera, al gol de penal, al menos 1-0 partido, primer partido elegía, era bravo, una bronca, una irresponsabilidad total fue también hacerlo, no existía Mahali, no, no mataba, pero esa vaina de verdad no se debió hacer, de hecho que él era sacada por un compañero, Barlan siempre iba ahí y mi compadre estaba nervioso enero, al enero temblaba, mi compadre nervioso, lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido unidos, eso lo, en la U siempre hicimos, ese grupo comenzó, cuando estábamos yendo y que el banco de suplentes de la U en el 88, eran puros cracos, el banco de suplentes era, estaba Chaveta Rivas, estaba el tío Cayete Reina, el tío Chirino, y los premios, como es ahora los premios, este malcriado, este malcriado dicen los premios, nos tocaban premios, antes era, salían 5 suplentes, los 11 que jugaban éramos 16, los 5 suplentes agarraban la mitad del premio y los que entraban, eran 2 nada más, agarraban premios completos, entonces nosotros queríamos entrar todos cuando éramos suplentes y queríamos entrar para Chapá premios completos, el Puma nunca ha sido suplentes, pero nosotros nos tocaba, entonces, cuando ya nosotros agarramos, llegan todas estas bandas, llega Balan, llega Chato Araujo, Chesmo, Roberto, llegan todos, Sousa, todo, ya comienzan los tíos, ya como en todo equipo, los mayores comienzan a dar un paso al costado y los chiboros comienzan a agarrar la batuta, y ahí comienza el problema en los premios, al Puma le dijeron, bueno, ahora todos ganan igual, dijeron, ¿no? Hay que hacer una bolsa, no, no, ya no, ya, como era antes, igualitos, ahora un rato para ustedes, un poquito para ustedes, los tíos volaron ahí, los tíos volaron, pero si los tíos nos pecharon, Arre, Requena, Leo, Pero lo que pasa es que, ellos comenzaron, ellos creían que iban a ser eternos, ya que hay que ser también iguales, o se cobraba, o cobrábamos todos iguales, y era mejor, todos cobrábamos iguales, y se hemos seguido por lo mismo que era. ¿Cuántas veces dejaste de cobrar así, te decían? ¿Hay alguna vez que te han dicho, Puma, chapa tú tu sueldo y espera que los demás? No, yo no. ¿Tú le decías que no? Yo no. Siempre he sido solidario. No, y aparte, le hagan los chiquillos, ¿no? Yo creo que primero, que chapen los chiquillos. Yo pensé que el Puma en la firme, en la firme, en un momento, pensé que el Puma era fallado. Yo dije que el Puma está quiñado, paraba con 5 o 6 chibolitos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Claro, sí, sí, sí. Eso no tenía ni patines, mi compadre. ¿Qué vivían ahí, pe? Mi compadre está quiñado, dice, porque mi compadre, todos los chibolitos en su carro, ¿te acuerdas? Se lo llevaba. Sí, sí. Ropa pa' él, ropa pa' todo. Pa' todo. El lado pa' él, el lado pa' todo decía, opa, que mi compadre, creo que haces. Está fallando, de Puma, creo. No, puede ser lo que lo quieren mucho, el Puma. Sí, pe, todos los chibolitos. Ahora, si me di cuenta después que no era quiñado. No, no, no. Lo que pasa, imagínate, no ganaba. Nosotros, quiñado no corría. No, 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 nosotros, que hemos pasado hambre, sí o no, todos. Esa sí, esa sí. ¿Profesor qué? No, pff. Eso, guau. Le hemos pasado a nosotros. Es profesor. Ese jugador, ese jugador, ese jugador, ese jugador, ese jugador, ese jugador, ese jugador brasilero, ¿cómo se llama? Alcaca. Este profesor brasilero, también. El cual? Elano, elano. Este es elano. El francés, de R.A. Ah, uno de extranjero, nomás. Uno de extranjero, nomás. Oye, muchas contencias de toda la vida. No, mi hermano. Compadre, esas concentraciones, ¿te acuerdas? ¿Sabes las que yo más disfruté? Yo no disfruté tanto la de la brochera, cada uno en su cuarto. Las de Lolo, gom. Compadre, los de Lolo eran otras cosas. No, yo también, la de mi compadre, el más ganador de todo, en Chile. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Cuando fuimos a un seminario. Un seminario, estamos jugando con el Colo Colo, pff, compadre. Ahí randularon a mi compadre Balán. No teníamos peso. Si no, y ahí fue campeón Colo Colo, de la Copa de Libertadores. Teníamos un equipazo. Entonces, vino Chemo, vino la vieja Reynoso. Vamos a un seminario. Un seminario es ya... Una noche loca. Una noche loca. Pero... Y fuimos al seminario, fuimos 14, 15 jugadores. Entramos en primer piso, segundo piso. Belleza, belleza o no? Belleza, belleza. Era otra cosa. Era el nivel. Yo no fui. ¿Y ahí? No, aparte, te lo... De un subotope. De un subotope. Nos hicimos a quedar mal. Yo tenía enamorada. Nos hicimos a dejar mal. Yo tenía enamorada. Yo tenía enamorada, tenía que respetarla. y mi compadre y mi papá, primer piso, segundo piso, papá, viene para acá y se desapareció y al rato, ponte bien de cerrar un coche de su madre, ese cholo, ese cholo, talato, ese coche era con Roberto Martínez, no sabe lo que era, yo me meto abajo de la cama, vamos a ver que hace a Roberto, a ver si funciona, lo sacan a Roberto, y a que iba a ser yo, salí nomás, vos tenete cholo, compadre, compadre, y la de Arequipa de 8 pisos, compadre, como va a hacer esa apuesta, usted es loco compadre, hace una apuesta, que a un padre le dice compadre 300 dolares que no te baja del octavo piso, muchachos me bajaron octavo piso, yo no estaba, no estaba, octavo piso, hubo alianza, claro, la alianza también estaba en el mismo hotel, terminó el parque, y Oblita, y Oblita, no estábamos en la selección, también estábamos ahí 10 días de aclimatación, y el ciego estaba sentadito abajo, abajo, esperando a ver quién salía, yo estaba saliendo por otro lado, entonces el ciego termina el cuadrangulape con Medgar y Aurora y alianza, bueno pues el tema es, Oblita nos da permiso a las 11, tiene que venir a las 11 de la noche, bueno, salimos como a las 8, a un salsodromo que estaba ahí cerquita y estaban debutando los muchachos, y cuando ya estamos de baile y la hora estaba pasando, y cuando, la hora, las 11, y estaba emocionado yo con ahí con un personal, y ahora, vamos, que este, mi tío me ha dicho 300 dolares, que yo regreso, le voy a decir al ciego, ciego por favor, ya venía entrenándome yo, iba caminando y me iba entrenando, como ciego sabes, un favorcito, una horita más, una horita no más quiero, caminaba y, no, mejor le cambio el tema, ciego por favor, mi familia de aquí, dame una horita, y caminaba y cambiaba, ciego por favor, Oblita, no, Juan Carlos, sabe que, cuando llego, estábamos llegando ahí, y Carmona estaba delante mío, y el ciego le dice, ¿Qué te he dicho, carajo, a las 11, 18, 10? Y era como, 11 y 10, 11 y 10, y ya se me quitó el tono, y pasé de frente, no, pasé de frente, no, pasé de frente, ya, pasé de frente, no, octavo piso, y ahí estaba el personal de los 300 dolares, y, ¿vas a bajar o no? Ahí voy, espérate, y chape, pum, de la, por la ventana más, pum, me agarre ahí, y comencé a bajar, la gente alianza, y le gustaba, trece, pero ahí, trece, trece fue el primero, porque ve, trece, torito, hermanito, chatito, sube, y yo estaba, ya estaba en el séptimo, tu gemelo, tu gemelo, y él decía, calla monstruo, déjame, porque me lo, déjame, porque me estás desconcentrando, pero tú ahorita, no, no me desconcentre, porque me caigo, y me mataba, miraba así, pudo sumar, ya estaba, ya estaba encaminado, era Andrés Ferro, pum, y bajaba, el, Vidal es el finado, Juan, Juan Vidal también, chatito, hermanito, paisanito, ven, suéltame, suéltame, le di a agarrarme, no me agarres, déjame, que ya yo estoy encaminado, tú me vas a agarrar y me voy a matar, ya, yo tengo que bajar los ocho pisos, ah, más abajo estaban otros, tienes un imán, es el cacharro, yo pensé que no se había caído, no, 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 este es un poquito, han sido pisos, ¿cuántos pisos? no han sido ocho, ochocientas, ochocientas caídas tiene mi hermano, el chapate, y ahí, cuéntame, y bajé, gané mi trescientos gocos, el chico estaba, y cuando volviste, el chico estaba así esperando, volvió al otro día, no, al hotel, cinco de la mañana, y yo, ah, carmona estaba conmigo, y que fue, hablaron, dijeron algo de mi, nadie se da cuenta, y ya, cámbiate rápido, cámbiate, porque tenemos que irnos a la repuesta, y fuimos a desayunar, así, claro, y aquí a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana, teníamos que estar a las siete por ahí, faltar el desayuno, en el desayuno me siento, y las alianzas están ahí, oye, hombre araña, me dice, hombre araña, que buenos ocho, el piso te has bajado, sobronzazo, y Oluita, mirad, que dirán, oye, hombre araña, como lo haces, es en la boca, Oluita no se enteró, nunca, nunca se enteró, recién ahorita, ahorita, y una entrevista por ahí, que hice, también del mismo tema, manden un abrazo al ciego, al ciego, me lo quiero mucho, el de mi padre, te quiero mucho, Juan Carlos Olita, él te recibió, él te recibió, y te dijo, tu da muchos besitos, no, claro, cuando llegues, lo agarramos, lo agarramos ahí en la ducha, es que como tu dices, lo agarramos en la ducha, oye, ustedes son bien confianzudos, vamos a agarrar al entrenador, al profe, a Juan Carlos, le damos en la ducha, el profe esperaba que nos vayamos, ahí salíamos su toallita, bien sexy, bien sexy, y te acuerdas de Solé, a lo físico, se ponía arriba, no se hiciera desgraciado, no, su madre se hiciera recontro, la gente salía en la noche y decía, guardá la flauta, que la serenata es larga, un día lo agarré, tuve que agarrarlo así, silva, y el burro, silva, silva, y esa vaina, o héroe, sigue arromándolo, o que aún sigo, puta que Solé era, es criminal, maldito era yo, criminal, era Solé, y ha sido como lo chomparon al cebo, puta, obligado, no, no, en el baño, lo agarramos, ya, vamos, vamos a agarrarlo, el cebo es mal criada, claro, no, lo vemos, lo vemos así, él tiene un cuerpo de mujer, habla muy bien el cebo, claro, buen cuerpo, buen cuerpo, buen cuerpo, buen cuerpo, tiene unos piernones, claro, también otro, ustedes son mineros, como el raton silva, igualito, igualito, si, si, el raton silva, mi compadre, mi compadre chambeaba esa vaina, pero el cebo si tenía elegante, te acuerdas cuando Marru lo miraban, Marru, él viene de España, y viene de Bélgica, de Bélgica, mira su ropa, tú quieres comprar en Ramara, el cebo, lo miraban así, pero el cebo, el cebo, venía, pero igual, pero, no, ocho hilos, ocho hilos, no, mi compadre siempre se ve elegante, mi compadre si, quería siempre, español, claro, él es eso, apellido francés, Magu, mi compadre puñetero, puñetero a mi compadre, ese besito, como tú me dices, cuando lo viste a Puma, lo viste a todos, como yo era hincha de la U, ver a todos, en ese momento, eran mis compañeros, yo iba, yo iba al estadio, en el tiempo, Tuluaga, Roberto Chales, o sea en Ica, yo me iba, me metía al estadio, los veía todos, sabía hasta los nombres de Julio Aparicio, Rebata, Rebata, entonces, ahora, iban a ser, mis compañeros de equipo, ya no estaban en la televisión, ya no estaban en el cuadro, un poco nervioso, la confianza de, de José, desconfianza, porque te lo juro, era confianza, y ver, que le ibas a meter, acá tienes que meterle, todo el carro, acá no, mitad no, todo, porque acá, tenemos que, primero, ganar un puesto, segundo campeón, campeonar, era jodido entrar ahí, seguro que era jodido entrar, de 8 a 7, veníamos de ser campeón, veníamos de ser campeón, 8 a 8, hasta que llegaron todos ustedes, era jodido entrar, entonces, ya pasó como una semana, y yo seguía, besito para acá, besito para acá, besito para todos, y el ciego, mira algo, ¿le gustaste? besito para acá también, besito para acá también, no, pero por acá, por acá, le gustaste, le gustaba, le gustaba, le gustaba, le gustaba, y llegaba creo, a todos, todos querían ir al baño, todos, todos te querían, todos te sacaban también, cuando, tenía que votar, en lo que salía aquí, ¡Obaldo! ¡Sale! ¡Obaldo! ¿Cómo se hace la envidia, cuando uno llega arreglado, y los otros son así, sancados, es que él era el más arreglado, en ese momento, besito, le quitaron la corona, le quitaron el trono, y el ciego me agarra, besito, besito Obaldo, ¿sí? ¿Por qué has venido acá, a la U? Juan Carlos, a jugar, pero da besito para acá, besito para allá, tú le das besito a todos, huevón, no pues Juan Carlos, déjate estar besando, porque esos que están ahí, quieren que tú te vayas de acá, o sea, todos venidos aquí, a quitarle el puesto a ellos, y si tú te das besito, besito, ellos están felices, que siguen dando besos, y me quité, dar besos más, ya me puse la pila, así nomás, ya, ya, de lejos más, nosotros hemos sido, qué ídolo, ahora, lo sé yo, pues, no pare, ahora estábamos hablando, ¿cómo se casa Chemo en Solar? nos invito a todos, un saludo papajita, papajita, carajo, y la piedra, y la piedra, bastante piedra, estamos en el tono, Chemo tranquilo, la BD del tono, ¿quién era? El Chato Araujo, el Torito, Chemo, la señora, Chemo, amigos, la alcurnia, claro, nosotros estábamos, estamos arrinconados, con nuestro, nuestro, nuestro terno, de colores feos, una madera, sale con los maldinias, ya, este le había chancado, el micro de Tito, lo había chancado, y este con su terno, que podía prender un cigarro, se sacó, le dije, John Travolta era uno, ahí, ahí tenían que salir, los bailarines, pero lo de callado, no, pero no, no queríamos sacar a bailar, porque, ahí está la gente, pero, te estabas mirando, como una mierda, todas las blancas, me tiraban la mano, para que, querían bailar conmigo, ah, ella quería bailar contigo, la redondela, hijo, una redonda, y una por, no, el Chemo tiene el video, una redondela, todo era colorado, todo era colorado, todo era colorado, y mi chato al medio, con su camisa, que tenía, su cuello era atacada, su cuello, de John Travolta, de John Travolta, de John Travolta, de John Travolta, que abusivo, ese cuello, y bailarín, bailarín, una por una, y, me tiraban la mano, saca, y, saca, y me tiraba la mano, me tiraba la mano, mujer, y ella se quedaban, con la miel en los labios, porque le metían, una chica nueva, Michael, Michael, Michael Jackson, pero en trigger, compadre, que me acuerdo de ese día, y también, doble tie, cuando se casa, pomape, claro, también doble tie, este, este era contratado para show, no? si, si, no, si no, quieren bailar, quieren bailar con uno, con la gente fea, feo, no baila, no tienes palabra, baila, ser graciosito, ganador, tu compadre, la verdad, tu hacía tus muecas, cuando bailabas, sobre todo, bueno, buenas personales, si, 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 bailo ceje, bailo ceje, si, 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 mi compadre, si, 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 mi compadre, camionero, camionero, si, mi compadre, oye, pero que ricos bailes esos, mi compadre, no, verdad, bailarín bravo, a eso yo me he olvidado, he dicho algunos nombres, pero chato, y graciosón, lo único que pagaba la vuelta, sufría, tenía que aventar, la penucha más, lo peor, no llegaba, no, la vuelta redonda, ponga esa vuelta redonda, y mi compadre bailan, en Paraguay, es culpa de él, es culpa de él, es culpa de él, es total culpa de él, tú no tenías que haberlo llevado, si no sabes nadar, compadre, él me puso confianzudo, pero él dijo, yo voy, tu eres gracioso, y el otro, compadre, una fotito me dijo, tu no sabes, así es mi compadre, todavía se puso, su flotador, su flotador, con dos, su flotador y todo, abajo, pero que pasó, se movió, no, la moto, no, pero él estaba en la moto, y él se sube a la moto, pero se va, por el peso, porque Nero se pone nervioso, y este hongo, no sé si acelero o algo, y él, se me va para el costado, no, pero fue, estábamos ahí mirándolo, estábamos ahí mirándolo, estábamos en un yate, estábamos en un yatecito, y cómo salió él, y Nero hacía así, así el agua, ¿cómo salía? y todavía dijo, y todavía dijo, está que está como dos minutos, abajo del agua, que bueno, acá hay una fotito, acá hay una fotito, aparte de esta, ya vimos la de, la del gato cuella, sádico, ¿qué tal el cuerpazo? si tú te lo imaginas, ah su hermano, el profesor, el tuyo, el tuyo, yo estaba corriendo de susto, creo, atrás viene Caripanga, Caripanga, arojo, está chapado, está chapado, nosotros, recontra, fibra, ahí se molestaba, pero quería que estemos sin polo, ¿te acuerdas? por la culpa de esta bestia, esta bestia, le decía, oye, cargallo, cochino, y pensábamos que el hombre, de Yugoslava, no sabía español, venía de España, todo nos entendía, hasta aquí, te vamos burlándose, y a los dos, a la banda, nos sepultó a los dos, oiga, ahora comienza tu cuñeco, míralo fe, míralo fe, ay dios, míralo fe, ay mi dios, asustando gente, oye, el bocón, el bocón, es Mariela Sanatini, Mariela, qué guapa Mariela, esa es una novela, es una novela ahí, claro, no, era del bocón, que sal con, este creo que, este lo, lo reemplazó a, a, ¿cómo se llama? a Dio Berti, y al otro, y a Paul Martán, y a Trece, a Trece, compadre, y esa vaina, ¿cómo es esa vaina? no, cuando sacaba suplemento, pues este, el bocón, pero estaba Pelayo abajo, por favor, no, 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 Pelayo no, estaba con mi chorizo, tu chorizo, y el chitoso, estaba armado, no, no, si no saldría a costar tuyo, no, no, huele mejor, jajajaja, hasta que vea, que buena foto, compadre, ah, mira, con, con Marroca, con Marroca, antes de secuestro, antes de secuestro, antes de secuestro, también, y tu bien deportista, mirando a mi compadre, como si tuviese un cuerpazo, sin polo, si, 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 le sacaron a Magali, en la casa de Magali, con la chili chair, si, 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 que fue, también, le enseñan todo el trasero, era, el FBI era, estaba buscando anillo, el anillo de tu germa, chibolín, jajajaja, ahora viene lo bueno, el que me dice a mi, pelucón, no, pelucón me dice, jajajaja, ñato, antes que le muestre a la gente compadre, mira, jajajaja, mira pe, mira pe, ahora pe, te jodiste, ahora pe, vas a parar, vas a parar, ahí está, no había gilet, no había gilet, el catau, el está miriendo, el está miriendo, el está miriendo, está miriendo, está miriendo, lo otro feo, explica eso, compadre, esto era como la película, tenía que poner tu vaina así, y cortar esa guada, ya sabes, yo he visto, ya sabes, pero no estuvo, yo esa foto ya he visto, pero yo también he visto la realidad, la realidad está allá, la realidad está allá, un candado, un candado, pelucero, bueno, pero pelucero, ¿qué o no? se había puesto la del tío cosa, se había puesto la del tío cosa, se había puesto la del tío cosa, ¿necesitas una batería para tu auto o camioneta? búscalos en nuestro baterillero de confianza a nivel nacional, o si estás en Lima, pídelo en nuestro servicio de Etna Express, donde puedes obtener un 25% de descuento, comunicándote al WhatsApp, 966-319-153, usando el código Puchungo Etna. Rico. Acá, mira, vamos a enseñar la jugada, este es contra mi compadre, jugamos con la U, acá vamos a ver la jugadita acá, muerto, mira, mira muerto, ahora vas a ver, mira, mira Chato, Susu la saca, mira, penal. Ustedes pensé que le hayan metido un palazo en la cabeza, ni lo tocan, ni lo tocan, mira, hay una mierda ahí, se da buena, no hay un mojón, no hay un mojón, la caballeriza había pasado con el caballo. Vamos con el otro titular, acá el profesor, vamos a ver al profesor, qué seriedad, el profe Waldo Araujo, lideró al León de Huánuco en la Copa Perú domingo, siempre, y ahí le metieron carretilla, qué seriedad mi profesora, pero no, tú arrancaste con este equipo León, en la etapa regional, ¿con quién lo tenías ahí? Estaba el profesor Machuca, ¿ya? Y antes del regional, antes del regional, nos tocó un partido, que era el más bravo, era en Cerro de Pasco, si Cerro de Pasco, nos empataba Ticlacallán, creo que se llama el equipo, nos empataba, adiós León, Chao. Machuca, renuncia, ahí, o sea, no llegó ni siquiera a Pasco, renunció en el camino, y los dirigentes me dicen, profe, agarra el equipo, saben que estás agarrando un fierro caliente, en Pasco, gana, si empatas, es tu debut y te despedías. Y no, y León era un equipo que casi siempre tenía que estar arriba. Claro, porque todos jugaban un cocinche a León, todos jugaban un cocinche a León, y León era como el caballito de batalla del presidente Lucho Picón, que después de eso se presenta como presidente de la región, y gana pues. Ya. ¿Por qué? El León era él, ¿no? Entonces apostaba por eso. Entonces, ya renuncia, Machuca, me quedo con el equipo, y no, o sea, entrenar con ellos no, tenía, yo los veía, yo estaba como un jefe de equipo, pero los veía entrenar todos, ya tenía el equipo, y hablo con los chicos, porque ahí era un tema ya, de motivación, que otra cosa. O sea, acá nos olvidamos de la táctica, nos olvidamos de todo, sino que acá hay que romperse los huevos. Hay partidos que, hay partidos que, a lo gato cuella. No, a lo gato cuella. Pero, era porque no, no se había practicado, ha renunciado el técnico, necesitamos ganar, si no, nos vamos, entonces, la papita, muchachos, la papa de sus hijos, de su casa, las esposas, de acá, si no salimos ganadores, todos a su casa, hay que hablar primero, y todo. ¿Está bien o no? Nos ordenamos primero, vamos a jugar de esta manera, y la gente, hay que ponerse las pilas, al cien por ciento. Diez minutos de partido, y nos expulsan a nuestro back central. ¡Ay, ay, ay! Diez minutos, nos expulsan a un back, y dicen, uy, esto está cocinadito. Ganamos dos a uno. ¿Con diez? Con diez. Quien se repasó. La gente ya ve, de emoción y todo, muchachos, vamos para adelante, porque nos tocaba toda la región, toda la región de Junín. Ya pues, y comenzamos, ¿ve? Fuimos a Tarma, ganamos, ya era, hubo otro león. Claro. Jugar con la sopa al cuello es más bravo. Más bravo, más bravo, ¿no? Los chicos se pusieron las pilas, un llegamos al regional, invicto pasamos al nacional, un par de jugadores se pusieron menos chistosos, afuera, compadre, afuera. Antes de llegar al regional, los dirigentes me hablan y me dicen ¿a quién puedes traer como asistente? Y pensé en loco seminario. Loco había trabajado con él, con Miguel, ya yo había trabajado con él en Cañete, yo como asistente, y ahora el asistente va a ser él, que me va a ayudar mucho, porque él me conoce como soy, pensamos con lo mismo. Ya ve, y arrancamos a lo que era el nacional, y nos fuimos encima de todo el mundo. Cuando faltaban tres partidos, porque faltaban tres partidos, uno en Puno, 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 y los dos, uno en Pucalpa, y uno en... Huánuco. En Huánuco, esos son los tres. Llega Leo, ahí llega Leo. Leo llega, Ovaldo me dice. Pero llega que asistente... Déjame que te cuente, ¿no? Entonces llega Leo, y Ovaldo nuevamente la... ¿cómo se llama? La crema nos une, yo a Leo los quiero mucho, porque yo los quiero mucho, ¿no? O sea, me viene así con eso, y ya pues Leo, bueno, la crema nos une, pero tienes que venir, tienes que decir, ¿a qué has venido? Porque si tú vienes como técnico, el que te tiene que ir, soy yo. Tan simple, así de tan simple, ¿no? ¿Quién lo había llevado? Claro. ¿Quién lo había llevado? El dirigente, no sé si Franco, porque era el comando técnico de Franco, él y Martín, no sé... Bresan. Bresan, los dos llegaron. Sí. El argentino. Sí. El tema es que, ya pues, lo que pasa es que acá, tienes que decir a qué has venido. Yo hablo con el presidente y le digo, ¿sabes qué? Si tú lo estás trayendo a Leo, porque yo no lo estoy trayendo, yo me voy. Y luego Seminario me metía en la puta, tenemos que irnos a dejar todo esto, vámonos, pero yo me tengo que ir. pero, es como que ese presidente se está jugando la... La regional. La regional, la regional, Lo voto. Lo voto. No campeón, puta que... No, no. Si lo voto al Torito, si el Torito me ha arrancado... Pues se venían ganando seguido. Vienen ganando, vienen ganando. Tres partidos y vas a traer a otro, puta, y no campeonas. Claro. Ya. Chao, gobierno regional. No, profe me dijo, no se vayan. Entonces, ¿a qué ha venido? Agregamos una conferencia, y que explique a qué ha venido. Ya explica él que viene como... como reforzando el comando técnico. Una asesoría. Ya. Que venga así pues. Pero después, en una me dice, yo mando acá. ¿Qué te pasa Leo? No, acá el problema es este Seminario. No hay problema nadie, que el problema es tuyo. Que el problema es tuyo. No, que yo he venido, tú no has venido nada. He venido a ordenar, ¿ordenar qué? Leo había dirigido en Olimpia, en el norte. Había un equipo Olimpia se llamaba. Ya. Y lo eliminaron. ¿Por qué no pusiste ese orden allá? Que vienes a poner orden acá, que nosotros ya estamos apuntando a campeón. Este equipo está apuntando a campeón ya. Ya, o sea, olvídate del resto. Este está apuntando a campeón. De ese repasco que se prendió la mechita, y esa mechita corrió. No me puede decir ahora, a estas alturas, que faltan tres partidos, que poner orden. ¿Orden a orden? ¿Tuviste la oportunidad de poner orden a tu equipo en el norte? A ese tienes que poner orden. ¿Y acabaste los partidos? Claro, me quedé hasta el último partido. Me quedé hasta el último partido, aparte del seminario me dice, no le voy a regalar campeonato a nadie. Nadie, yo no le voy a regalar, el campeonato no se regalo a nadie. Terminamos campeonato, ya Franco tenía. Igual se quedaron. Igual lo bolearon ustedes. Nos bolearon, pero al final no era que te bole, porque al final yo cumplí con lo mío, con mi contrato. Mi contrato era ese, termino ahí. Si querían que yo vaya primera o no, ese tema era del dirigente. Claro. Dirigente que contrata. Tiene la potestad de hacerlo. De hacerlo. Pero no de esa manera. No de esa manera. Alguien para que se meta. Raro en Franco, en Leo, en Franco, raro. Claro. Pero bueno. Ah, este partido con Boca? Ese partido con Boca. Ese partido con Boca, que fue homenaje al partido que se había jugado. Yo recién me estaba viendo acá. Ahí está, que no fuiste. Si fuiste. Si fuiste. El doctor Alba, maña, chivolo. Estaba borrindo. Pintón ese todo, hasta borrindo. Agraciado es desgraciado. Ahí tiene su madre, ¿sabes a quién en causa? A Mayimú. Si. ¿Cómo lo comparen? Quiere bien malo. ¿Eres igualito a usted? Es verdad. A ver, dime. A ver, dime. A ver, dime. Ah, que profesor. Para que se tomen atención todos estos bravos de la U, imagínate. El profesor acá. No, tiene que haber respeto. Está bien. Toda esa gente. El equipo comparen, mira. El Puma. Juan Chiquito. Galiquio. Diego. Gustamante. Gustamante. Ya, por otro lado, si no veo. Todos lo respetan al profesor Roberto Farfán. Todos lo respetan al profesor. Cabezón. El Fútbol 7. ¿Al profesor Puz? ¿Al profesor qué? Puz, Puz. ¿Es el Fútbol 7? ¿De verdad? Es bacano. Lo pasamos bien. Es bacano, pero lo pasamos bien. Vuelve a la palestra a la gente. Le gusta. La gente sale. Como es televisado. Salen con fuerza. Saben los rivales, ¿no? Lo disfrutamos. Lo disfrutamos, ¿no? Hay gente que en ese tiempo de jugador ha tenido bronca con el que está ahí, ¿no? Quieren revivir. Y hay una ruda, claro. Eh... ¿Dónde empiezas tu bichito por ser entrenador? Yo después que me retiré del fútbol, Cinciano, 1995. ¿El joven te retiraste por la lesión? Joven por la lesión, la rodilla. Entonces, me puse a... Ah, me encontré con Gianni Ferretti. Hacía un momento, ¿no? Gianni me dijo, Ovaldo, ¿no? Ahí todo tranquilo. Yo estoy trabajando encantolado. Me dice, tengo esto, tengo esto. Como técnico de menores. Ah, qué bien, le digo. Yo trabajaba en un estudio de abogado. Yo no tenía nada que hacer con este... ¿Qué ha sido así? Trabajando, este... Notificando, meter el fierro. La gente que no pagaba. Mañana vengo, yo mismo voy a embargar acá. ¿Ah, sí? Póntese, mimi. ¿Una estapa? No, pero venía con otros negros. Así como Balán, con Balán. Adelante y los negros atrás. El rápido, rápido. ¿Qué pasa? ¿Usted debe? Sí, pero no pienso pagar. Ah, no pienso pagar. Mire, tiene 24 horas. El que va a venir aquí a embargar, Míreme bien para que después... Ya que no ha venido nadie. Para que diga, sí, este vino. Ya. Va y venía con gente. Ah, tenía hasta atrás de tu chaleco. Hasta atrás, sacaban televisores, camas, todos, sacaban muebles, todos sacaban de la casa. ¿Después de jugar fútbol hiciste esa vaina? Sí, sí. Y cuando fuiste a sacar a ellos nunca te sacaron. Araujo. ¿A quién? A ti nunca te sacaron. Araujo, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Sí. Me tocó a la firma, a Coyote Rivera, me tocó embargarlo. Coyote, yo paraba en el carro, perdón. Yo paraba en el carro y me dicen, vamos a embargar, no me decían, hasta el sitio. El doctor sabía quién era yo. Este futbolista, cuando lo vean a Coyote Rivera, que lo tengan embargando, el Coyote va a sentir vergüenza y va a pagar. ¿Ahí también? ¿Ahí también? A Carmen, que debía de Tele2000, no sé qué mierda. ¿También embargaste? Sí. ¿También embargaste? No, no lo embargamos, pero yo voy a su casa, a hablar y Carmen me... Carmen, le digo, el Puma tiene un problema, le digo, en el estudio de abogados. Que vaya a cancelar o hacer un trato, porque el doctor está tratando de venir con cámaras, todo para que le hagan un chonguito ahí, para que el hombre pague. Claro. Entonces, tú andas y haces un arreglo. Ya, porque ellos están buscando que venir mañana. O sea, anda hoy en la noche. ¿Y fue? ¿Fue? Sí, Carmen fue. ¿Tiene 2000 o un aval? Algo así era el tema. Este es un arreglador, entonces. Este fue a avisar. No, venía a avisar a mí. O sea, ¿cómo no lo avisaron? Te van a hacer... Aguja, vas a yo. ¿Qué pasa por un Tele2.000? Pero eso no procede, negro. Ahí está. Me han mandado una notificación y me han... Ese seguro está yo. ¿Alguien ha firmado? Tú mismo ya ha firmado. Anda, vete, negro. Anda, vete. Pero debo tanto. Anda, vete. Cómete un pollo de la brasa con tu mujer. Eso no procede. Ah, usted ya era un abogado, ya. Ya, los pagaré. Los pagaré. Los pagaré. Los... Zagafalavera. ¿El doctor Ovaldo Arau? ¿Cómo lo ves al doctor Ovaldo Arau? Me decían... Me decían... ¿Llegaste donde Coyote? Me decían doctor. Doctor, ¿cómo estás? Díganme Coyote. Sarabá, Sarabá. Coyote, pero cuando ya llego, cuando... Cuando ya llego donde Coyote a su casa, el doctor me dice, ya. Bájame. Te lo juro, no te miento. A Jorge Nicolini. No te miento. No te miento. Don Jorge me va a dar de comer, ¿no? Usted sabe cómo lo hace, ¿verdad? No, perdón. A don Jorge... A don Jorge... Cuando yo le iba a cobrar, es por eso también se quita, ¿no? Claro. Un día veo camiones que querían levantar su casa, vos. Ya. Es por eso que... ¿De don Jorge? Claro. Si montó, ya creo que lo... No, el doctor Morey... El doctor Morey era el que me encuentro... Viene. ¿Te acuerdas, Morey? Sí, claro. Esperadito. Voy a don Jorge... Y yo sabía, ¿no? No, doctor, yo no voy a entrar. Ah, ¿cómo voy a entrar? No, para que te vean. No, yo no quiero... Y yo me corría, ¿no? ¿Con tu ropa chamba o con terno? No, era con terno, ¿no? ¡Oye! ¡Abrevisor! Parecía la primera comunión, usted. Parecía un cajón. Y yo era el que ponía la patita. O sea, abría la puerta... Quería cerrar... Y yo ponía... No puedes cerrar. Acá no siempre... ¡Claro! Señor... Venimos a una... ¡Ay! Y el mayordomo... El mayordomo que tenía don Jorge. Claro. El mayordomo... Quiso cerrar y... Por favor, saque el pie. Yo no puedo sacarle el pie. Más bien, usted habla a la puerta que vamos a ingresar. No, bien... Me dejó... ¿Para qué pregunté esa cosa? No, no. Si me voy a acordar de todos. Y de don Jorge este... No, pe. El mayordomo... El mayordomo... Bien elegante y bien atento, ¿no? Señor, por favor... Saque... Estaba en una casa... De una persona muy... Yo sabía... Y ella decía... ¿Voy a hablar con la señora? Voy a saber que le iban a asaltar... Así que... Ya, pe. Abre... Sale su esposa, pe. Si... Por 20 mil dólares. Si el... Es una deuda de 20 mil dólares... No sé yo... Afuera... Abajo... Ellos tienen su casita arriba. Los coches... Ahí es como un patio... Me quedé yo, pe. No, yo no voy a molestar a Jorge por 20 mil... No... Por 20... Como decir... Por 10 soles, ¿no? Por 10 soles... Jorge está en Jajamarca... Ahorita está en una carrera... Y no voy a molestarlo, pe. Por 20 mil dólares... Como para nosotros... Por 5 soles, pe. Por 20 mil dólares... ¿Qué le voy a molestar? Ya, este... ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos... Y agarran... Uno de los neros... Agarra un cuadro, pe. ¡Suelte ese cuadro! ¡Suelte! ¿Usted sabe cuánto cuesta ese cuadro? ¡Pum! El nero lo soltó... ¡Y límpiesela! ¡No! ¡No! ¿Cuánto costaría ese cuadro, pe. No tengo idea. Mira lo que hizo la señora. ¿Sabes qué? Ah, vino Morey. Ya, que venga el doctor... Y vino... El doctor Morey. Me miraba de lejos... Yo le sacaba... ¡Ha sido tu directivo! ¡Ha sido mi directivo! Arreglame, ¿no? Es más, la señora le dice... ¿Sabes qué? Tenga esta llave. Ese carro... Nuevecito, un carro... Nuevecito. Lléveselo a mi mejor carro. Lléveselo a mi mejor carro. A mí también. A mí también. Así es, hijo. Tenga ese carro y lléveselo. ¿Topado? Y recontra topado. No señora, pues no queremos... Ya estaban haciendo el inventario... Y llegan Morey. Ya arreglan. Creo que le firmó un cheque... No sé qué cosa. Y el pata... El doctor le dice... Ahí está, le dice el Torito Araujo. Voltea. ¡Doctor Morey! ¡Oye! Vienes a hacer el carro... ¿Qué estás haciendo? Yo cumplo con mi chamba, pedo... Doctor, ¿no? Le voy así a Jorge que ha venido, carajo... No, a ver tu trabajo, pedo chato. O Jorge me ha dado una chamba a mí. No, yo tengo que trabajar. Los frejoles tengo que ganármelo. ¿Y el terno de quién era? ¿El terno del... 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 Del estudio. 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 Bien remangado como Mayabibay. Puta, le quedaba así... Todo el que tú lo usabas. La de Coyote. Yo estaba ahí. No, yo no veo, pe. Este... Julio Rivera González. Julio... Oye, este no es el... El Coyote. Si, me dice Torito. Un abogado que era de Charapachito. Mi hijito, para que te vea a ti. Ya... No, doctor. Yo no me voy a bajar, doctor. No, no, doctor. Tu causa. Mi causa, oh. Mi gemelo. Pero tampoco. Ya no lo veía como cuatro años, pe. Mi causa hasta se vio olvidada porque ni me llamaba. Como para llamarlo. Oye, te van a embargar ya. No, yo ni su teléfono tenía. Entran. Va, va. Y estaba su mujer nomás para la charla. La que se quería casar y no se quería casar, pe. Che, se... Hace años. Coyote había llegado al... ¿Cómo se llama? ¿Tu recién te habías retirado? Claro, claro. ¿Hace años? 96, 96, 96, 96. Y ya, pe. La mujer ya... Parece que le llamó no sé a quién. Arreglaron. Y le dijo, afuera, en ese carro hay un padre que te conoce. ¿Sí? Y sale la mujer, pe. Estaba con mi periódicas ahí. Oye, mire. ¡Oh, joder! Ahora es usted, dijiste. Oye, huevado. ¿Cómo no me has avisado? ¿Tú me has dado tu teléfono? Nunca. Ni sé dónde vivías tú. Oye, tú eres buen cobrador, entonces. ¡Claro! Ese es el profesor, ah. Ese es el hijo por los bajos. Ese es el hijo por los bajos, también. No, sí, más duro es que la grabó. Más soplón. Ahí avise, huevón. A todos los que las han embarrado el chato, vivía esa fachada. Ese es imperdible. No, pero ya ahora soy director técnico mensaje. A todos le has tirado, pe. Soplón también te ha vuelto. No, no, soplón, no, soplón. Claro, pero ¿cómo ves ahí llevar a la casa de otro? Soplón porque te avisé a ti, para que no te enviar. No, huevón. Tu padre irá ahí. O sea, que tú a la tía Petra la conoces de muchacha. ¡Claro, de muchacha! Cuando Coyote también me le daba recién. Recién tenía más que a su primer nieto. La Petra quiere decir, cuida mi Julito. Cuida mi Julito, que mi Julito me va a cojo. Quiero agradecer de mi hermano, de verdad. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias, mi hermano. ¿Papel higiénico? Gracias, mi hermano, a los dos. Gracias por tu tiempo, por haber pasado. Gracias a la gente de acá, de Náutica 1914. Muchas gracias a Ken Surco. Gracias a los amigos de American English. Un gran Momo. Un abrazo para Momo. Gracias a la gente de Etna. Y a la gente de Deport, por la confianza. Agradecer. Gracias a ellos que se hacen en los programas. La pasamos súper bien. Nos divertimos. Te agradezco, hermano. Te decimos muchos éxitos que sigas en lo que hace, que sea técnico de fútbol. Y el Puma, que es un ídolo. Lolo y el Puma. Son los dos bravos en Universidad de Deportes. Y bien merecido lo tiene, porque tiene un corazón enorme. Porque ayuda a mucha gente desde que empezó hasta ahora. Y gracias por haber estado acá en el hospital de Apuchungo. No, gracias, hermano. Gracias, hijita. Gracias a ti. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias a todos. A todos los auspiciadores. Gracias a la gente que te persigue. Un gran saludo para la gente. Los bravos del Agustino. Ah, para todos los bravos del Agustino. ¿Qué pabellón es? Habla bien, habla bien, habla bien. Después a mi club, Defensión Guadalupe. Es un club que yo participo por primera vez aquí en Lima. Y a mi alcalde de Ate Vitarte, Franco Vidal. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por la chamba. Gracias por la chamba de la gente. Gracias por la chamba de la gente. Un gusto encontrarnos con el Puma también. Cualquier cosa nos escriben. A quien mi compadre hay embargado también. Nos mandan aquí los brazos. Qué color era cisterno. Tienen que decirnos para decir verdad. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Cha, 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 cha. Puta que eres de un sopló. ¿Cómo estás embargado? Vente con chamba. No te sopló, eh. Zapazo. Este programa llegó gracias a American English Baterías Etna.